Mi negra bella, so beautiful, I love you so much, te lo dice Vitor B. Este amor es puro, también verdadero, con un corazón sincero, es una realidad, demostrarte que te quiero, yo te amo mami bella, por ti bajaré a la luna, el cielo con toda la estrella, nadie te compara porque tu eres una doncella, te digo una cosa lamentablemente, no te lleves de los comentarios que diga la gente, siempre te llevo en mi corazón, también en mi mente, contigo quiero un mundo demasiado diferente, donde salga el arco iris, que lo vea toda la gente, tu eres mi futuro, también mi presente, porque cada día, tu no sales de mi mente, yo por ti, respiro profundo, pero si me dejas baby, yo le doy la vuelta al mundo, solamente en una hora, y en varios segundos, porque este sentimiento, es demasiado profundo, yeah. Tú eres una niña hermosa, tú eres muy bonita, yo me enamoré de ti a primera vista, yo me enamoré de esa mirada, y de tu sonrisa, tú eres una niña hermosa, tú eres muy bonita, y cada vez que yo aquí, no te tengo presente, te tengo en mi mente, y llueve, y cada vez que no te tengo, más llueve, y por eso es que dejarme, no puedes, no, cuando te alejas, queda en silencio, todo en mi corazón, te quiero en mi habitación, no, yo le doy la gracia a Dios, por tenerte a mi lado, le voy a gritar al mundo, lo mucho que yo te amo, tú eres una rosa, que nunca se marchita, me enamora tu mirada, y me encanta tu sonrisa, con este pensamiento, tú me chizas, como Romeo y Julieta, Da Vinci, la Mona Lisa, este amor, fue una conquista, cuando te conocí, me enamoré, a primera vista, tú eres una niña hermosa, tú eres muy bonita, yo me enamoré de ti, a primera vista, yo me enamoré de esa mirada, y de tu sonrisa, tú eres una niña hermosa, tú eres muy bonita, en la vida he aprendido, que amar no es ser amado, que querer y respetar, es amar lo que uno tiene, y valorar, ese tesoro, que uno tiene escondido, la vida te brinda, varias oportunidades, cuando llegue a ella, aprovechará el máximo, recuerda, que en el mundo, todo lo que brilla no es oro, y lo que tú tienes, vale más que un tesoro, te lo dice, Vitor B, DJ Daniel Montro, DJ Adoni, Sibao Music.com, la verdadera compañía, señor Cabreja, de lo mío personal, él se la para, Suilán Sánchez, Waltis Grullón, Heuri, Yeudi, Argeni, de lo mío personal, Carlos, Legacy, ya man,